hola parceros de NERV PREDATORY youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para vuestro canal espero que les guste bueno parceros hoy les traigo el review del siguiente lanzador si de nuestro lanzador reflex espero que les guste el vídeo bueno parceros empecemos con el review de nuestro lanzador vamos a empezar con su nombre con su línea y su marca su nombre es una reflex su marca es de la marca NERV de la línea en extra listo ahora vamos a hablar de su diseño no parceros si hablemos del diseño primero que todo tenemos que mirar que este pequeño lanzador tiene riel táctico miren para colocar láser linternas o cualquier otro accesorio Yo le voy a poner el que siempre le pongo a todos los lanzados. Mira como queda. ¿Qué cargamos? Super, ¿no? Ponemos de los colores. Azul, gris, naranjado, negro. ¿Listo? Tiene una manilla para colgarla. Sea de tus bolsillos o de tu chaleco. Para tenerla como arma, perdón, para tenerla como un lanzador secundario en tus combates. ¿Listo? Otra cosa que trae son sus instrucciones. No sé si se le canse nada. Y este pequeño detalle del cañón. Como lo podrán observar. ¿Listo? Ahora vamos a ver la forma en el que se carga este lanzador y con qué dardos se pueden cargar este blaster. Pero este lanzador puede utilizar de este dardo o de este dardo o de este dardo. ¿Listo? Su forma de cargar es muy simple. Metemos su dardo. ¿Cierto? Y corremos hacia atrás. Cuando esto ya está acá atrás, así como está salido, perdón, ya está lista para disparar. ¿Listo? Vamos a la prueba de tiro, a la prueba de distancia de nuestro lanzador reflex. Bueno, empecemos con la prueba de distancia de nuestro lanzador reflex. En tres, en tres, dos, uno, se fue. Ya vi donde cayó. Vamos por él. ¿Se acuerdan de este tío de último? Eso, gracias por saludar. Y aquí encontramos nuestro dardo. Desde aquí, estamos allá arriba. Eso fue nuestro alcance. Fueron como ocho metros, si acaso, de nuestro lanzador reflex. Vamos a la prueba de precisión. Bueno, parceros. Nosotros vamos a empezar con la prueba de precisión de nuestro lanzador reflex. ¿Listo? Vamos a cargarlo. Vamos a disparar a ese objetivo que se ve allá. Tiene que pasar por la mitad de esos dos y tumbar nuestro muñequito. ¿Listo? Primer disparo en tres, dos, uno. Vamos por el segundo disparo. En tres, dos, uno. Ah, se salió muy malo. Vamos por el tercero y último. En tres, dos, uno. Y esa fue la precisión de nuestro lanzador reflex. Bueno, parceros. Eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó el review de este pequeño lanzador, espero que me regales tu like, se suscriba, active la campanita y comparta en tus redes sociales. Y recuerde que esto es NERD en Español. Que estén muy bien y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!